Bueno, ya tengo música. ¿Cuándo queréis que dibuje el Timemap? A ver, decidme una línea en la que queréis que incluya mi llamada a inicializar el render y una llamada a dibujar el Timemap. 66, dice Alex. Aquí, antes del loop. Después de inicializar la música. ¿Quién da más? Votos por otra línea. Y si además de votos, decidme un argumento. ¿Por qué? ¿Por qué hay? Y Alex ha dicho que, ¿por qué antes del loop? Porque no le gusta dibujar después de los loops. Le gusta dibujar antes de los loops. ¿Alguna otra línea a que se os ocurra para que yo pueda poner? ¿No? Probamos aquí. Tengo el render init y a continuación render Timemap. ¿Sí? Así tal cual. Vamos a ver. Ejecuto. Y vamos a ver qué sorpresas nos depara esto. He dibujado el Timemap, pero ¿no notáis algo raro? La música suena bien y eso, pero ¿hay algo raro? ¿Qué notáis? Se han roto las interrupciones. Bueno, romperse no. Yo diría que siguen funcionando. Pero sí, se han desplazado. Porque si os fijáis, esto de aquí abajo, que es cambiar el borde a negro en una interrupción, es lo que yo hago en el MAN IR1. Y esto, que es ponerlo a verde, es lo que hago en el IR2. Y esto es lo que hago en el IR3. Y esto, que es la música, es lo que hago en el IR4. Pero yo las había numerado IR1, IR2, IR3, 4, ¿no? Pero ahora ya no están en su sitio. Y Miguel Ángel dice, ¿no habíamos dicho de usar la interrupción que cae fuera de la pantalla para dibujar? Bueno, para pintar, sí. Normalmente para pintar preferimos dibujar en estas zonas, que son cuando el raster no está actualizando la pantalla. Pero claro, si se nos cambian de sitio, y ahora la pregunta es, ¿por qué se han cambiado de sitio? Yo he dibujado un tilemap, ¿vale? Voy a mantener esto aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es modificar. Lo dejo en un lado para que no moleste. Modificar esto para no dibujar el tilemap. Volver a compilar. Y volver a ejecutar. Y vemos la diferencia. Vale, sin dibujar el tilemap y dibujando el tilemap. Esto es sin dibujar el tilemap. Y este de aquí abajo es dibujando el tilemap. ¿Se ve una cierta diferencia? ¿Por qué ha pasado esto? Una explicación quiero. ¿Qué es lo que puede hacer que una interrupción cambie de sitio? ¿Es por el cpct scan keyword? No. Porque no estoy llamando a scan keyword en ningún momento. Mi código no llama a scan keyword. Para nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Set video mode? No. No es por set video mode. ¿Qué mecanismo hay que yo os haya explicado hoy para que una interrupción pueda no ser atendida? ¿Vale? EI y DI que es disable interrupts e enable interrupts. Si nosotros deshabilitamos las interrupciones, ¿qué es exactamente lo que sucede cuando llega una interrupción y están deshabilitadas? ¿Alguien me puede explicar qué sucede en la cpu si se activa la patilla de interrupción pero la cpu las tiene deshabilitadas? ¿Qué es lo que sucede? Supongo que se la salta, dice Alex. Sería una suposición razonable, pero no es exactamente lo que hace la cpu. Cuando llega una interrupción, como por ejemplo, en este momento de aquí, del raster, aquí llega una interrupción que está siendo atendida porque estamos saltando al manejador que lo cambia por color rojo el borde. Pero si llega esta interrupción y estuvieran deshabilitadas las interrupciones, lo que ocurre con esa interrupción es que se encola. Queda en una cola esperando a ser atendida cuando se vuelvan a habilitar las interrupciones. Y si, por ejemplo, en este momento de aquí abajo, nosotros hiciéramos EI, en ese mismo momento esta interrupción que al llegar aquí no había sido atendida sería atendida aquí. Sin embargo, si hacemos esto, la siguiente interrupción va a llegar exactamente aquí porque las interrupciones no las produce la cpu, las produce el gate array que está en el cdrtc y las produce siempre a la misma frecuencia. De modo que se atendería una interrupción aquí, pero tendría menos tiempo hasta la siguiente interrupción, a esta de aquí. Eso no sería demasiado problema. En este caso, todo lo más que podría ocurrir si es esta interrupción de aquí la que se nos retrasa un poco la música. A lo mejor se retrasa unos cuantos microsegundos en ser llamado, cosa que si somos muy finos de oído podríamos notar algún pequeño delay en alguna nota, ¿vale? Pero no sería muy grave. Ahora, la cuestión es qué ocurre si cuando llegamos aquí se produce una interrupción, las interrupciones están deshabilitadas y no se habilitan hasta llegar, por ejemplo, aquí. Porque entonces se produce aquí una interrupción y se produce aquí otra interrupción. Y aquí es donde se habilitan, ¿vale? Por aquí están deshabilitadas. Lo que ocurre es que esta primera interrupción se encola y cuando se produce esta segunda interrupción, la cola de interrupciones solo cabe una. Tenemos una cola por llamarla cola, pero es una cola de un puesto, ¿vale? Entonces, esta cola de interrupciones, lo que ocurre es que la interrupción segunda que viene machaca la primera. Esta se pierde y esta de aquí es la que será atendida cuando haga un EI. Eso significa que si nosotros estábamos dependiendo de que se atendieran seis interrupciones por fotograma para saltar de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, aquí, cuando se atiende, vamos a atender en vez de esta, esta, que es la que nosotros teníamos previsto. Eso es lo que hace que se nos desajusten las interrupciones. Que en algún momento han estado deshabilitadas más del tiempo de duración de una interrupción y eso ha hecho que una de ellas se pierda. Si una de ellas se pierde, entonces la siguiente llamada que nos hacen a nosotros, a nuestro gestor de interrupciones, será a lo mejor MAN IR2, cuando debería de haber sido MAN IR3. Pero es que como no nos han llamado a la anterior, no hemos podido contarla, porque no ha sido atendida, ¿vale? Nosotros no podemos hacer nada respecto a eso, porque eso es la CPU, quien las atiende. Si están deshabilitadas, es capaz de encolar una. Pero si ocurren dos interrupciones mientras están deshabilitadas, la primera se pierde. Y si ocurren tres, las dos primeras se pierden. Y eso es lo que produce esta desincronización de nuestras interrupciones. El hecho de que se pierdan interrupciones. Si nosotros queremos evitar que eso suceda, y por ejemplo, claro, ¿qué es lo que ha hecho que esto suceda? Hay funciones de CPC Telera, y esto lo vamos a ver en la ayuda. Las funciones de CPC Telera que modifican las interrupciones, deben tener, y otras lo tienen, ¿vale? Lo vamos a ver en Scan Keyboard, que esta lo dice. Si no mal recuerdo, ¿vale? Aquí lo pone. Esta función deshabilita las interrupciones mientras está escaneando el teclado. Las interrupciones se habilitan al final cuando ha terminado de escanear. De modo que el escaneo de teclado requiere deshabilitar las interrupciones. Pero claro, como esta función tarda 200 microsegundos, 200 microsegundos es mucho menos de lo que dura una interrupción hasta la siguiente, que son 3000 y pico. Todo lo que puede ocurrir es que venga la interrupción en medio y se retrase unos 200 microsegundos como mucho. Y retrasar una interrupción 200 microsegundos ya hemos visto que podría afectar un pelín, pero no haría que se desajusten. Sin embargo, si nos venimos, como estábamos antes, al DrawTileMap, DrawTileMap tarda bastante, bastante más en dibujar un telemap, ¿vale? Tenemos casos que tardan 45.000 microsegundos en dibujar un telemap o 54.000 microsegundos en dibujar un telemap. 54.000 microsegundos son más de dos pasadas enteras de la pantalla, o sea que puede llegar a comerse hasta 12 interrupciones, ¿vale? Así que esto es un problema. Ahora eso sí, hay un detalle importante con SetDrawTileMap y con DrawTileMap que deberíais conocer y para eso voy a irme al código de estas funciones, porque es importante que aprendamos a hacer cosas como esto, que es ir al código. Me voy a ir al código de las funciones en fuentes en EasyTileMaps, ¿vale? Y aquí están las funciones y voy a abrir la de CPCTD DrawTileMap 4x8.ag y la que tengo que abrir es la .asm, que es el código, ¿vale? Esta es la función, esta es la documentación que está incompleta y que habría que completarla, muy mal. Y aquí dentro del código tenemos que buscar dónde deshabilita las interrupciones, es fácil, busco DI y aquí veis que deshabilita las interrupciones y fijaos, NextRow y deshabilita las interrupciones, ¿vale? Cuando las habilita, EI y nos venimos aquí y veréis que aquí hay un EI y a continuación fijaos, puede salir a la salida, esto es un decremento que decrementa el contador de alto, como veis aquí, del alto del tilemap y como vais a ver aquí hay un JP NextRow. Esto significa que la función de pintar tilemaps lo que hace es deshabilitar las interrupciones cuando va a empezar a dibujar una fila de tiles y las vuelve a habilitar al terminar esa fila de tiles. Entonces, todo depende de cuánto de larga sea la fila de tiles. Si el tiempo que tarda en dibujar una fila entera de tiles es mucho, entonces se puede comer más de una interrupción, pero si es poco, entonces no. Teniendo este nuevo conocimiento, ¿qué podemos hacer aquí para evitar que se carguen las interrupciones? Dame una idea. ¿Qué podría yo hacer sabiendo que es el largo, el ancho de lo que pinto, de una fila, lo que afecta? Porque deshabilita las interrupciones antes de empezar a dibujar cada fila de tiles y las vuelve a habilitar al terminar de dibujar cada fila de tiles. ¿Qué puedo hacer para que ese periodo no se coma más de una interrupción? ¿No se os ocurre? Pues yo os voy a dar una idea. Pintar filas más cortas. Si yo estoy pintando filas de largo 20, voy a probar a pintar una fila que en vez de ser de largo 20, sea de largo 8, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa si solo pinto un tilemap con 8 de largo. Voy a venir aquí arriba, esto ya lo he visto. Solo se verá una parte del tilemap evidentemente, pero vamos a ver qué pasa. No, no se ve nada, porque entre otras cosas lo tengo comentado, el main. Vale, entonces, esto mejor que lo descomente si quiero verlo. ¿Os fijáis? Ahora pinto 8 y las interrupciones ni se enteran, básicamente. No hay ni un ligero cambio en las interrupciones. Voy a pintar un ancho, si no me cargo el terminal, que me lo acabo de cargar. Vale, voy a tener que poner un nuevo terminal. Voy a probar a pintar, en vez de 8 de ancho, voy a poner a pintar 10, a ver qué pasa. Ah, por cierto, claro, un problema. El tilemap solo lo pinto una vez, entonces no se nota. Lo que voy a hacer es pintarlo todo el tiempo, el tilemap. ¿Vale? Si pinto el tilemap todo el tiempo, entonces vamos a estar viendo qué pasa con ese tilemap. De hecho, voy a quitar ya este loop de aquí. Solo voy a hacer un loop que pinte el tilemap y ya está. ¿Vale? Para que veamos cómo afecta las interrupciones todo el tiempo. Porque sí que me extrañaba a mí, efectivamente, que con 8 no les afecte en absoluto. No les afecta el resto del tiempo, porque solo lo he pintado una vez. Vale. Esto es. Porque sí que a las interrupciones les va a afectar el tiempo de deshabilitación. Vais a ver un bailecito. ¿Vale? ¿Se nota el bailecito de las interrupciones? No sé cómo lo veis de frecuencia de refresco allí en casa, si llegáis a ver el bailecito de las interrupciones. ¿Vale? Como veis, lo que está pasando con las interrupciones es que se retrasan un poquito cada vez que les toca. Y a veces, no sé si veis flashes, que de repente se ve otro color, porque a veces alguna se alarga un poco de más. Entonces, con esto que estoy pintando estoy ya al borde de afectar bastante a las interrupciones, como ahora. Como veis, que las he afectado de más. Y se me ha terminado colgando. ¿Vale? Entonces, voy a hacer esto un poquito más corto. Voy a pintar 6. Ahí se le afecta menos a las interrupciones. Lo cual quiere decir que si yo quiero pintar el tilemap completo, puedo hacer, en vez de pintar el tilemap completo como estaba haciendo, pinto 6, otros 6, otros 6. Entonces, pinto el tilemap en cajitas. Y entonces, eso me permite no terminar de afectar suficiente a las interrupciones, porque el tiempo de cada fila, con su deshabilitación y demás, como habéis visto, permite que las interrupciones sigan en su sitio. Otra opción es, si yo el tilemap lo pinto de vez en cuando, es decir, yo aquí es porque lo estoy pintando todo el tiempo, porque algunos hacéis juegos, en los que, como el que yo he hecho en clase, requiere repintar el tilemap en cada fotograma. Si tenemos que repintar el tilemap en cada fotograma, esta es una opción, para ir pintándolo por bloques, para que las filas, la cantidad de filas que yo pinto, sea más estrecha y no termine de afectar a las interrupciones. Si solo lo pintáis de vez en cuando, en vez de todo el tiempo, supongamos que yo el tilemap a esto lo llamo cuando pulse a una tecla, por ejemplo, y entonces yo aquí hago un ld, hl, k, space, por ejemplo, col, si no es 0, a repaint. ¿Vale? Entonces ahora el tilemap solo lo pinto cuando pulso la tecla. Entonces voy a ponerle aquí lo que tenía antes para que lo pinte entero. Esto va a funcionar. Voy a pulsar el espacio. No pinta el tilemap. ¿Por qué no me pinta el tilemap? ¿Alguien que me diga por qué no estoy pintando el tilemap? Os lo digo yo. Veo que me habéis perdido el hilo. ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué no funciona? Primero, no funciona porque ni siquiera he llamado a cpct iskypress. Esto es lo primero. ¿Vale? Primero tendré que llamar aquí. Si no llamo aquí, difícilmente compruebo si la tecla está pulsada. Pero yo mi apuesta es que esto todavía no va a funcionar. Algo más debería de hacer. Yo pulso espacio y no va. Y ahora sí estoy comprobando la tecla. Pero ¿por qué esto ahora no va? ¿Qué me falta? ¿Alguien que me diga qué me falta? Os lo digo yo. Scan Keyboard. Eso es. Porque esto de aquí solo funciona si yo he escaneado el teclado para ver las teclas pulsadas. No voy a utilizar la versión rápida de Scan Keyboard. Voy a utilizar la versión normal. ¿Vale? Que ocupa menos espacio. Siempre y cuando la añada como global. Si no, no va a funcionar. Y ahora vamos a ver. ¿Notáis algo? No estoy pintando el Tidemap. ¿Pero notáis algo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué veis ahí? ¿Qué está sucediendo? Las barras siguen bailando. Las barras que indican que las interrupciones se están atendiendo a veces antes y a veces después. ¿Vale? Que básicamente significa que en el momento en que se producen se están encolando porque están deshabilitadas. Y cuando se habilitan son atendidas y eso es lo que produce el bailecito. ¿Quién las desactiva ahora? Scan Keyboard. Ahora, Scan Keyboard lo que pasa es que lo metemos en un loop como este de aquí se está llamando un montón de veces. Todo el rato. Y eso hace que cada 200 microsegundos de Scan Keyboard que hay aquí, 200 y pico, estén deshabilitadas las interrupciones. Y hasta que no termina Scan Keyboard no se atiende una interrupción cuando llega. Hay una versión de Scan Keyboard para evitar este problema que puede ocurrir ocasionalmente. Es decir, aunque no lo estéis haciendo todo el rato, ocasionalmente afectáis ligeramente a las interrupciones si llamáis a Scan Keyboard tanto a esta versión como a la versión F. Hay una versión de Scan Keyboard que no desactiva las interrupciones que se llama Scan Keyboard subrayado I, que es la subrayado de Interrupt and Save, que es inseguro porque no desactiva las interrupciones. Claro, si le viene una interrupción en medio a ese Scan Keyboard lo fastidia, le hace polvo, ¿vale? Así que no puede venir una interrupción en medio de ese Scan Keyboard. ¿Cómo nos aseguramos de que no venga una interrupción en medio de una llamada Scan Keyboard? Fácil, lo ponemos dentro del código de una interrupción y sabemos que ahí no va a venir otra. Y entonces hacemos el Scan Keyboard en una interrupción concreta. Así que nos veremos aquí y bueno, pues lo mismo que hago un Music Play, a continuación del Music Play, escaneo el teclado. Pero esto con una versión que es como digo la versión I de Scan Keyboard, ¿vale? Porque es la que es que no deshabilita las interrupciones y además no las vuelve a habilitar después. Es la Interrupt and Save y eso la hace también un poquito más rápida además por no deshabilitar. Vale, voy a… este Yellow lo voy a convertir después en… bueno, voy a hacer que esto sea un White y luego Yellow. Y así veremos el escaneo de teclado cuánto dura, ¿vale? Vale, ahora que se escanea el teclado y se hacen las interrupciones de modo que se escanea 50 veces por segundo, yo ya no tengo que llamar a Scan Keyboard en mi código. Ya en Main, siempre que yo mire el teclado, en algún momento antes habrá estado escaneado. Así que ya puedo saber si pulso una tecla o no. Voy a ejecutar. Y ahora veis en blanco lo que tarda Scan Keyboard I, ¿vale? Que comparado con la música tarda bastante menos. Y ahora si pulso Espacio vamos a ver qué sucede, porque al pulsar Espacio es cuando tengo que dibujar el Time Map. ¿Sí? Os ha pasado lo de antes, lógicamente, porque al pulsar Espacio yo ahora mismo estoy dibujando el Time Map entero. Lo pulso otra vez y veréis qué fiesta cuando lo pulso. Porque redibujo el Time Map y desactivo. No se nota mucho en la música, si os dais cuenta, porque es muy poco tiempo, pero si lo mantengo apretado y estoy redibujando todo el rato, ahora sí lo notaréis, veréis. ¿Vale? Veréis que cuando redibujo el Time Map todo el rato, la música se ve afectada porque las interrupciones están retrasadas mucho tiempo. ¿Vale? Y si suelto, vuelve a su velocidad normal. ¿Vale? Para resolver este problema, es para lo cual el Time Map, para dibujarlo, hacemos la estrategia que he dicho yo antes. Entonces, que básicamente es, en vez de dibujarlo entero de una vez, lo que hacemos es dibujar primero este bloquecito de aquí, luego este, luego este, quizá en tres partes. Y al dibujar líneas más cortas, en vez de toda esta línea, las interrupciones solo están deshabilitadas durante este dibujado de aquí y no durante todo este dibujado de una fila. Al estar deshabilitadas menos tiempo, no llegan al punto de que se coma interrupciones. Interrupciones, que es lo que está pasando cuando dibujo filas muy largas enteras. Que dibujar una fila tarda más de 3.300 microsegundos, se come dos interrupciones, una se pierde. Pero cuando dibujo filas más cortas, no se llega a perder una interrupción, se atiende más tarde, pero no se pierde. Y lo que sí que tengo que tener cuidado es que las filas sean suficientemente cortas como para que el tiempo que quede detrás de una fila me permita atender una interrupción. Porque fijaos que este tiempo de aquí tiene que caber, ¿vale? Veis que todo esto es el tiempo más o menos de una interrupción, ¿vale? Y si yo le resto este tiempo de aquí, se lo resto más o menos aquí, entonces esto de aquí es lo que me queda para pintar una fila y que se atienda una interrupción justo después de terminar la fila y dé tiempo a que la siguiente interrupción entre, ¿vale? Entonces, puede ocurrir que si yo en mi código de interrupciones tengo cosas que ocupan mucho tiempo, como la música, que ocupa bastante, en vez de dibujar el tilemap en tres partes como he hecho aquí, lo tenga que dividir a lo mejor en cuatro. Y al dividirlo en cuatro, tenga tiempo para poder hacerlo todo bien, ¿vale? Eso es una cuestión de ajustar y ver cuánto tiempo tarda un row, ¿vale? Que lo podéis calcular, quiero decir, solo tenéis que trazar el código y hacer un cálculo de uno a otro y veis lo que tarda un row, ¿vale? Lo podéis ver. El caso es que eso es si queréis utilizar directamente estas funciones, sino la otra opción sería directamente hacer una versión de la función de drawTileMap que no utilice el deshabilitar las interrupciones. Y en particular drawTileMap lo usa porque para pintar en pantalla está usando pushypop. Es decir, lo que hace drawTileMap es cambiar el puntero de la pila para que apunte a la pantalla y entonces utiliza la función push, es decir, la instrucción push, para ir escribiendo bytes de dos en dos en la pantalla. Y por eso va tan rápido, pero claro, no se puede permitir el lujo de que venga una interrupción porque si SP está apuntando aquí en medio, cuando venga la interrupción y haga push, escribirá aquí los datos de la interrupción. Por eso las tiene que deshabilitar.